A orillita del río hay un barrio querido A mi hermosa Agua Santa aquí nunca olvido Parque Verde y Alegre yo jamás había visto Recuerdo a mi patrón, mi querido San Francisco A mi linda Agua Santa y al Santo San Francisco Pago yo no te olvido, hoy te cantan tus hijos A mi linda Agua Santa y al Santo San Francisco Pago yo no te olvido, hoy te cantan tus hijos Yo no quiero lastimar a nadie con el recuerdo Pero esta es la realidad de un ángel que se fue al cielo En la mañana de sol, ya si te fuiste de mi Dejando pena y dolor, al ser que tanto te amó Porque te fuiste de mi, yo no lo puedo creer Chessy, 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 Chessy Nos vamos enganchando Eso, eso, eso Que lindo recuerdo, que lindo Con mucho cariño para doña Magda De parte de los bailes ¡Buen día! Sentí llorar en mi puerta No quise abrir, por no sufrir Sentí llorar en mi puerta No quise abrir, por no sufrir Cigarrillo que se apague No lo vuelvas a encender Cigarrillo que se apague No lo vuelvas a encender Mi mujer, que se te vaya No la vuelvas a querer Mi mujer, que se te vaya No la vuelvas a querer Sentí llorar en mi puerta No quise abrir, por no sufrir Sentí llorar en mi puerta No quise abrir, por no sufrir ¿Para qué volver a verlo? Yo no entiendo para qué ¿Para qué? ¿Para qué volver a verlo? Yo no entiendo para qué Es que tu malo recuerdo Todavía está en mí Es que tu malo recuerdo Todavía está en mí Sentí llorar en mi puerta No quise abrir, por no sufrir Sentí llorar en mi puerta No quise abrir, por no sufrir 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 Te estuve extrañando Te estuve extrañando Y por ti estaba llorando Motivo fue tu ausencia que sufrí Llorando mi viejito me decía La suerte que conmigo iba a existir Dejaste entre mis manos Un retrato Del último cumpleaños con mamá El tiempo iba pasando Y estoy de vuelta La esperanza existe Y lo demuestra Abrazo a mi papá Beso a mis amigos Que así yo no olvido Santiago querido ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos con las palmas! Aquella morena como mueve su cadera Esa es la morena que alegra la fiesta Esa es candombera, morena bailarina Los changos le hacen palmas y danza con alegría Que suene, que suene, que suene la orquesta Ella sale sola, solita la fiesta Con su pollerita corta, bebe toda su colita Con su pollerita corta, bebe toda su colita Y seguimos enganchando nomás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arriba Garceito con la batería Cuando ellos cantan se mueven La chica del barrio final Este ritmo de guaracha Como lo baila Virginia Este ritmo de guaracha Como lo baila Virginia Tus chicos son caluceros Tus labios son mi pasión Por eso cantarte quiero Con todo mi corazón Por eso cantarte quiero Con todo mi corazón Baila que baila Mi negra mía Tu caderita se mueve de a poquito Baila que baila Mi negra mía Este es el ritmo Y el sabrosito Y seguimos recordando viejos Este es la música Y el ritmo contagioso De los bailvenes Para bailar bien tropical Tu tristeza no olvidará Al compás de tu corazón Sina que suenan las palmas sin cesar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cantar Son de palma y que goza Sina que suena el acordeón Verá que lindo guaracho Vamos a bailar Vamos a cantar Son de palma y que goza Sina que suena el acordeón Verá que lindo guaracho Chao, chao, chao Año viejo Hola, qué tal Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, qué tal Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, qué tal Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Hola, qué tal Año nuevo Chao, chao, chao Año viejo Gracias.